Se viene el juicio a Maradona, Fer, después de tres años. Por tenerme en cuenta. Sí, 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 va a ser un juicio histórico, ¿no? Sí. Histórico. Porque conocer detalles del asesinato, de lo que han provocado y generado en Diego, realmente no va a dejar día a día de sorprenderlos a todos, a todos, me incluyo también. Bueno, contaba Pablo Laggio que los fiscales dicen que están haciendo una muy buena investigación. Mirá, son de los fiscales más calificados de la provincia de Buenos Aires. A la cabeza está el doctor John Brolyar. Yo ya he hablado en varias ocasiones de lo que es él como profesional, como jurista, como fiscal. Y eso creo que debe de alguna manera generarle y transmitirle una gran tranquilidad a toda la familia, a todos los que estamos interesados, obviamente, en conocer la verdad, lo que ha ocurrido. Sí, pero Fernando... Yo te garantizo que se van a sorprender, porque matar a una persona, como mataron a Diego, realmente es algo inadmisible en la vida, inaceptable de parte, precisamente, de personas que tienen que defender la vida. Claro. Son todos profesionales de la salud los que están hoy involucrados en esto que reitero, es un homicidio simple, es un asesinato, es una matanza brutal y salvaje. ¿Cuál es la pena? Lo que pasa es que la pregunta... Y aparte bochornosa. La pregunta es por qué, con las pruebas que hay, supuestamente, no figura Morla como involucrado. Bueno, la pena es de 8 a 25 años de prisión, que sería un homicidio simple. ¿Por qué no está Morla dentro de lo que es esta primera etapa de la investigación? ¿Por qué no está Morla dentro de lo que es esta primera etapa de la juventud? La sospecha de los fiscales y también del juez de garantías, que de alguna manera enmarcó toda esta situación y redujo el espectro delictivo a estas personas que están emparentadas directamente con Diego. O sea que por el momento crees que es así, puede llegar a ampliarse. Yo no descarto que haya, como en muchas causas de la Argentina, se abra la causa Maradona 2 o Maradona 3 para todas aquellas personas que estuvieron de una u otra manera involucradas o vinculadas a lo que era el destino de Diego. Pero de lo que no hay duda es que estas personas que tenían que encargarse de la salud de Diego y que estaban muy cerca y eran precisamente los encargados de cuidarlo, lo mataron, lo asesinaron. El otro tema, muy importante también... Sí, no, perdón, perdón. Termina, Flor. Perdón, no sé si era Pablito. Sí, sí, sí. Pero termina, termina. No, tenía que ver con que a partir de ahora se abre una nueva etapa donde seguramente vamos a tratar de buscar, más allá de que hasta el día de la fecha no se ha corrido ningún tipo de riesgo procesal, dada la pena en expectativa que a todas aquellas personas que están vinculadas a la investigación... Fernando... Y que obviamente se ha requerido la elevación a juicio, seguramente vamos a pedir la detención de toda esa gente. Fernando, nosotros hace poquitos días le hicimos una nota a Dalma y todos sabemos que tanto Dalma y Janina tenían un enfrentamiento muy grande con Morla. Y escuchándote ahora y hablando de una posible causa dos o tres de Maradona que se desprenda de este juicio, y creo que teniendo en cuenta lo que siempre han dicho Dalma y Janina, ellas no se van a quedar tranquilas con la detención y o después condena de estos ocho imputados. Ellos van a ir por Morla. Y escuchándote me da la sensación que esa esperanza de que se haga un juicio correcto tiene que ver con esto, con estos datos que vos también manejás. Mirá, en realidad lo que quieren las chicas, y discúlpenme que me refiere así a ellas porque, bueno, siempre me critican cuando le digo las nenas y realmente yo las veo así, no voy a poder calificarlas o observarlas de otra manera, pero lo que ellas buscan es la verdad. Ellas no tienen una contienda personal en esta causa con Morla. Lo que quieren es la verdad. Y si, bueno, si en esa verdad, si en esa verdad, en esta causa, si en esa verdad, no quieren involucrar caprichosamente a nadie. O sea, si hay una persona vinculada al asesinato de Diego, que vaya adentro. Esa fue la directiva que me dieron. En ningún momento hablaron de generar una situación irregular, de generar pruebas que no sea la que surja naturalmente de la investigación. No, no, no. Ellas quieren la verdad. ¿Y las escuchas sirven? Ahora, en otros temas es factible. Sí. ¿Las escuchas sirven todas? En otros temas es factible. Sí. Todo sirve. Todo, mirá, el artículo 209 del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires establece que se admite, se admite en este tipo de procesos, cualquier medio de prueba. Cualquier medio de prueba es admisible en una investigación penal preparatoria. Entonces, todo sirve, Flor. Todo. No se descarta nada. Ahora, Fernando, vos como profesional de esto, vos creés que tu opinión, conociendo la causa, conociendo las pruebas, conociendo todo, ¿tu opinión es que Morla realmente es culpable también o es cómplice de los médicos? Mirá, yo lo que creo es que muchas personas que estuvieron dentro del entorno, digo, Maradona, van a tener que dar explicaciones. Lo que habla la fiscalía, mejor dicho, de los peritos, es que Diego tenía problemas psiquiátricos hace mucho tiempo. Entonces, estos problemas psiquiátricos que yo, obviamente, emparento con las actitudes que tenía Diego con algunos integrantes de su familia, fueron sobredimensionados y traccionados por el entorno. Bueno, entonces, Diego no solamente se muere, mejor dicho, lo matan, lo matan, sino que también generó una serie de actos jurídicos que hoy realmente dudamos de su validez. Claro. Porque esa voluntad estaba viciada. Claro, lo que le hicieron firmar, lo de la marca, todo eso, ¿no? A partir de ahí, y de esta apreciación que es científica, Flor, es científica. Esto no lo dice Fernando Burlando, o lo dice Dalma, o Janine, no. O Claudia, porque también podría decirlo Claudia. Pero no, no lo dicen ellos. Lo dicen los profesionales, los médicos, hicieron diligencia realmente con mucha solidez científica. Fernando, en un país en el que la justicia, la verdad, no funciona bien, en el que estamos muy descreídos de que se hagan las cosas bien, recién te escuchaba, y sé, digamos, que querés que este juicio, como tantos otros, llegan en la verdad, digamos, a ver, suena un poco frívolo decirlo así, ¿cómo nos convencés de que esto va a tener un fallo histórico? La causa de Maradona y la de un montón de gente tendría que ser así, en un país que es tan injusto con un montón de temas. ¿Por qué creés que esto va a salir bien? Mirá, Karina, te voy a contar algo que tiene que ver con el marco con el que me encontré. Yo, inicialmente, quien había llevado a Dalma, a Janine y a Jana a declarar, inmediatamente después, hoy podemos decir asesinato, yo en aquel momento decía muerte de Diego Armando Maradona, me encontré con un plano de mucha seriedad, de mucho profesionalismo, con una sensibilidad que no todos los fiscales tienen, porque quienes observaron precisamente todas estas irregularidades, inicialmente, que después se transformaron en delito, fueron los propios fiscales. Entonces, esto ya a mí, este puntapié inicial, este, bondadoso de la justicia, bondadoso de los fiscales, a mí me abrieron, obviamente, me abrieron un marco de esperanza realmente muy voluminoso. Además de eso, hay muchos profesionales que representan a la querella. Claro. Si vos preguntás a mí qué opino, yo hoy ya puedo opinar que esto fue un asesinato, brutal, salvaje, desconsiderado, desconsiderado porque si vos asesinás a alguien sin darle la posibilidad de abrazarse a su familia, aparte de ser un asesino, sos un HDP. ¿Vale? ¿Vale?